Que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Bueno, Fernando, tanto que hablo de Perú, quiero recordarle a nuestra audiencia que la Asamblea del Perú descartó la moción de vacancia, es decir, contra la presidenta Tina Polarte, por mayoría de 67 contra 38 votos, de manera que no habrá ningún proceso contra la presidenta de Perú. Por ahora. Ya fue descartado y archivado ese caso en este momento. Por otro lado, esto del Banco Mundial de Panamá tiene su importancia, porque fíjense que en este momento el presidente de Argentina salió al mercado para ver este problema de lo que tiene con el Club de París, una deuda gigantesca, y Argentina se debate en este problema. Bien, recuerde que el Banco Mundial incrementa la proyección del crecimiento de la República de Panamá para el año 2023 a 5,7% y 5,9% en el 24. Es una noticia importante, ¿y por qué importante para Panamá? Porque cuando uno va a los bancos y uno se da cuenta que uno tiene grado de inversión y tiene esta proyección de crecimiento de los organismos internacionales, esto no es un crecimiento del MEF, no. Esto tiene un efecto importante en la apreciación de riesgo país. En Argentina el riesgo país está en 2.700 puntos, es decir, un aumento de 27% sobre la tasa base de los bonos norteamericanos y en nuestros amigos de Ecuador es el 17%, la nuestra es de 240%. 2.4%. 2.4%. Miren usted la diferencia. El gap, la brecha que hay entre una y otra. Miren, nada para conservar esto. Bien, hablamos un poco de política. Ayer, en un acto emotivo, Yanivel abrigó secretaria, no se olviden que ella es la secretaria de una junta directiva que está vencida, pero ella es la secretaria, una de las dirigentes más importantes del cambio democrático, formalmente, y es la dirigente que encabeza, para mí, la mayoría de ese colectivo, presentó su candidatura a la primaria. Entonces ahora va a ser esta una de las campañas que más atracción va a tener desde el punto de vista del interés público. Yanivel abrigó versus Rux, corre también Guillén, pero no lo veo en el ambiente como para entrar al nivel de la competencia que ya está planteado en este momento, con una ventaja, es que ahora el Tribunal Electoral va a establecer el sistema de conteo rápido y las mesas de votación estarán estructuradas de suerte y forma tal que ninguna tenga control de las actas y que no se pueda producir el desorden que se pasó en las elecciones pasadas. Vamos a darle seguimiento a este proceso que está en desarrollo y que cuenta con la atracción. Ricardo Martinelli está en el proceso de primaria ya, RM, presidencial. Recuerden que en este colectivo de RM primero va la presidencial y después va la de otro. El partido panameñista está haciendo las reformas a la resolución de acuerdo a lo que planteó el Departamento de Organización Electoral del Tribunal Electoral y el 23 de julio serán las primarias de ese colectivo arrancando el proceso electoral antes. El partido revolucionario democrático arranca a partir del lunes post-Semana Santa el periodo de campaña rumbo a sus primarias. De manera que tendremos durante los próximos meses un movimiento en desarrollo. Recuerden que estas son primarias de los colectivos y que una parte de la campaña, una parte de la campaña va dirigida a la membresía interna y otra parte de esa misma campaña va dirigida al electorado en general porque un partido de 200.000 personas tiene impacto nacional. Como consecuencia, aquí cuentan más la capacidad de comunicación de las candidaturas con el electorado y la cantidad de menos errores que se cometan y si se cometen la capacidad de rectificar. Hay gente que no tiene esa capacidad. Hay gente que le cuesta decir, me equivoqué. Cuando usted quiera matar un tema político, nosotros en materia política y en materia de información política, nosotros manejamos la percepción ciudadana. La percepción ciudadana, fíjense la palabra que uso, la percepción ciudadana es variable, pero la percepción es la verdad política del momento. El trabajo político de alguien, cuya percepción puede ser negativa, es cambiar esa percepción porque la percepción está en el top de su mente, no es como los valores. Cambiar valores es mucho más difícil. El arte de la persuasión es ponerse en conexión usted con su audiencia. Ese arte de la persuasión, esa capacidad de entender a la gente, de poder, en el caso del cambio democrático, la tienen más los diputados. Debería. No, la tienen. Usted lo mira, míralo para que vean. Cuando usted está muy arriba, usted le habla a la gente en plano inclinado, siendo usted arriba y ellos abajo. Cuando usted tiene la experiencia de poder local, de poder legislativo, o de poder presidencial, usted mira a la gente ojo a ojo, o sea, al mismo nivel y tiene la humildad de acercarse a la gente y si usted se equivoca, que es normal, todo el que hace algo se equivoca. Nosotros cuando cometemos un error de que decimos algo, retrocedemos. Lo reconocemos. Por ejemplo, yo recuerdo a mí por desformación, más que por formación, se me ocurre siempre decir Norteamérica a los Estados Unidos, pero Norteamérica no es de los Estados Unidos nada más, Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Ese es el Norteamérica. Entonces, mírelo con caro. Entonces, ¿qué pasa estas semanas? Esta semana es una semana de contactos políticos. Usted va a encontrar mucho y esto es una cosa que le quiero que usted mire bien. Hoy, y a partir de esta semana, esto lo va a ver en todos lados, los partidos políticos están hablando con los diferentes partidos políticos y con las diferentes puertas independientes. Están conversando. Cuando en una democracia pasa esto, por ahí el Simaco me mandó un consejo que dice que en Rusia y creo que eso es lo que me dijo... No es pluripartidista. Algo me dijo de Rusia, voy a decir, lo encuentro aquí rápidamente, dice que Rusia es no pluralista. No, Rusia, mi querido amigo es una dictadura y la oposición está presa o muerta. Entonces, ahí no hay pluralismo de nada ni que no es no pluralista. En Rusia, el Partido Comunista lo reemplazó, Putin, pero en que manda en Rusia, es él y su estructura de seguridad que es la renovación de la KGB. Ahí no hay libertad de expresión. Vaya usted a Rusia y trate de hablar de que Rusia invadió. Lo matan, lo desaparecen, 20 años preso. Bien, en nuestro país hay un proceso democrático pluralista. Diferentes opciones corren y dentro de ese pluralismo, dentro de los partidos, hay corrientes políticas de diferentes temas. De manera que diferir en un partido político es lo normal. y eso no es una secta religiosa, es una organización política para debatir y al final se imponen las corrientes más importantes y el liderazgo. Entonces, creo que estas conversaciones que se están dando entre las diferentes fuerzas políticas tienen una sola intención, explorar. ¿Por qué? El proceso electoral que arranca ahora pone en los grandes partidos que tienen más de 100 mil los candidatos presidenciales. Esos candidatos presidenciales son los que tienen las primeras opciones. Los candidatos que tengan menos estructuras políticas les es complicado porque no tienen organización territorial. Y en campañas en donde solo hay una vuelta como por ejemplo las de Paraguay. ¿Usted quiere saber algo? Nosotros vamos a contar la próxima semana lo que está pasando en Paraguay. En Paraguay el partido liberal de él es don señor Lugo. El Lugo. Él no corre pero corre un liberal. Está frente a las encuestas y hay una organización territorial contra el partido colorado que es el partido histórico y ha ganado elecciones y ahí está el expresidente Cartes. Entonces ¿qué es lo que quiero plantearle? Que las estructuras políticas de los partidos cuentan en este proceso electoral y usted la ve en Panamá los otros partidos menores de 100 mil tienen pocas opciones si no van en alianza pero lo importante que usted tiene que darse cuenta es que este proceso de primarias es la fase A de la propuesta electoral que cualquiera de estos grandes partidos o pequeños o medianos partidos presente. Esta propuesta electoral va a ser negociada después de las primarias pero nadie que gane nadie que no gane las elecciones primarias tiene opciones si yo voy a una primaria y pierdo y después me digo no yo me voy ahora con B eso no tiene ningún paso porque nadie que pierde se lleva a nada entonces aquí no hay premio de consolación que es un error porque yo creo que quienes pierden una elección en Panamá sobre todo una elección tan reñida como el año pasado tanto el señor Lombana como el señor Ruc debieron estar en la asamblea es decir el que llega de segundo y tercero porque lo que nosotros no podemos hacer es que estas personas desaparezcan y no vuelvan a aparecer hasta 5 años después nosotros no tenemos el diseño de las listas que son la lista está precisamente diseñada para llevar los mejores cuadros políticos es que no puede ser que nosotros el que gana pierde una elección no tiene ni premio de consolación se va a su casa y adiós en otros países no es así pero bueno ahora cuando terminen las primarias arranca el mes de agosto en la que comienzan las discusiones de las posibles alianzas hasta septiembre se tiene de manera que sepamos entender los tiempos políticos pero mientras está ocurriendo ese proceso electoral están ocurriendo hechos frente a nosotros en Colombia están ocurriendo mire el de la debacle que hay en Venezuela la debacle literalmente mire lo que está pasando en Colombia mire lo que está pasando en Centroamérica mire las elecciones que vienen nosotros vamos a tener elecciones ahora en abril en Paraguay y en octubre vamos a tener en las primarias en las primarias y en el 24 no y en Argentina perdón en Argentina perdón las elecciones en Argentina vamos a tener primarias en Venezuela en octubre de este año y hay un proceso en el mundo de arranque de cosas que están ocurriendo que nos tienen a todos con el cinturón puesto porque quien aguanta además que lo del señor Trump ayer empezó la campaña presidencial democrática republicana no solamente eso comenzó el proceso el proceso judicial contra Trump comenzó ayer todavía falta todos los que vienen más todos los cargos que tiene él es un proceso político en desarrollo y es difícil usted va a encontrar estas clases de comentarios demasiado temprano para estar haciendo predicciones en Panamá nosotros no somos ajenos a lo que está ocurriendo entonces tenemos que mirar en cambio democrático quien gana en RM quien gana en el panameñismo quien gana la presidencial en el PRD quien gana las presidencial cuáles son los otros partidos que va a hacer todo eso ese conjunto de dirección en los independientes quienes son los candidatos y cuando eso esté armado que será a finales de julio comenzará un proceso de negociaciones que va a conformar la oferta presidencial y la oferta de deputados de alcaldes y de representantes este es un proceso altamente complejo en la que el que tenga la mejor estrategia de comunicación el que sepa el mejor mensaje no el que pegue más mentiras el problema de nosotros aquí ahora mismo y es un problema que tiene el tribunal electoral como va a parar la sarta de mentiras que están dándose en los face news de las redes sociales y como va a observar porque en la campaña pasada se prestó más atención al costo de las campañas de los medios oficiales de Panamá que a las redes sociales y en Panamá tiene el tribunal que pelar el ojo a lo que está ocurriendo y esto es un problema complicado pero no está resuelto en lo más mínimo para nadie porque este es un proceso en desarrollo simultáneamente en que se desarrollan procesos políticos en la región procesos políticos en el medio en la que la economía va a ser un factor importante que hoy como está la economía favorece a la República de Panamá para presentar propuestas ahora el que tenga la mayor capacidad de comunicarse con su pueblo entenderlo no está creyendo que este es un problema de que yo soy amigo que yo abrazo mejor no, no hay un pueblo crítico de verdad y no es crítico porque haya ido a ninguna universidad es crítico porque fíjese lo que nos está pasando nosotros aquí el agua la obstante pero la gente en Panamá quiere que el futuro sea mejor las elecciones son sobre el futuro no son sobre el pasado y sean sobre quien tenga mayor experiencia para conducir el barco hacia el futuro así es